Encontramos acá en el polo judicial, acaban en este momento de terminar esta segunda jornada de debate donde se juzga justamente, hay dos personas imputadas por la desaparición de Gisela que justamente esto ocurrió un día 19 de julio del año 2015, tenía tan solo 24 años, mamá de tres hijos, embarazada y a partir de eso terminó, ayer empezó todo este debate con los abogados, hoy continuó con testigos de identidad reservada y familiares también y entonces lo vamos a preguntar a Fernando Peñalosa que es creyente, ¿qué tal doctor? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué ocurrió hoy en el juicio? Hoy esta mañana declaró la familia, empezamos los testigos, declaró la mamá que está acá presente, el papá de Gisela, la hermana y bueno, después declararon personas que habían estado con ella esa noche del 19 de julio del 2015 es decir, tratamos de esa manera de acreditar la circunstancia de tiempo y de lugar es decir, que estuvo esa noche, 19, llegando a su casa que fue la última vez que fue vista ¿bien? Porque la defensa plantea esta duda con el día 20, creo que ese aspecto ha quedado espejado y después, en la segunda jornada de la mañana, declararon los testigos que han aportado el elemento de situar al señor Díaz Tejera en el lugar del hecho y ser el autor material de la muerte de Gisela ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué pudieron ver? Los testigos refieren los dichos de uno de los imputados, acá el imputado principal es Díaz Tejera y hay co-imputados por encubrimiento que eran los hermanos Quiroga uno de sus hermanos Quiroga, Daniel Quiroga, le cuenta a uno de los testigos lo que había sucedido todo con detalles como había sido el encuentro de Gisela con Díaz Tejera, a dónde habían estado ¿Qué dice él? Él dice que Gisela llega, es decir, la secuencia que hemos podido reconstruir es que no llega a su casa que es donde su mamá la ve, se vuelve, a 500 metros aproximadamente está la casa de Díaz Tejera ella ingresa a la casa de Díaz Tejera, venían de un asado, habían estado consumiendo bebidas alcohólicas siguen en esa tónica y es ahí donde el señor Díaz Tejera le dice a Gisela de tener relaciones sexuales con ella ella lo niega y en ese marco el señor Díaz Tejera le da un disparo y la mata Esto se lo cuenta entonces, este testigo y el testigo lo cuenta acá, es una declaración directa del imputado Directa de uno de los imputados, exactamente, y después por otra vía de información declara otro testigo de identidad reservada aportando exactamente la misma versión que había dado otro de los testigos, es decir Estuvo en el lugar Exactamente, entonces, dos testigos distintos dan la misma versión y después viene de aclarar otra persona que había sido pareja del señor Díaz Tejera para la fecha de los hechos y bueno, y nos aporta las características de cómo había estado, qué había dicho el señor Díaz Tejera para ese julio y finales del 2015 ¿Qué coinciden? Todo lo que decía, hacía y cómo estaba con una conducta posterior a un hecho como el que hizo Doctor, bueno, son tres testimonios entonces que lo involucran directamente, ¿son tres o hay más? Hasta ahora, hoy fueron tres directamente y bueno, queda ahora otro resto de pruebas que es indirecta A ver, testigo presencial no hay, tenemos los dichos de uno de los imputados que estuvo en el lugar, ¿bien? Esos dichos han sido reproducidos por testigos y ahora queda, creo que el trabajo de mañana va a ser Avalar con otro tipo de pruebas, como son los antropólogos, los canes, personal policial que fue el que da con esta primera línea de investigación, van a ir avalando estas hipótesis Ahora, ¿y en qué lugar queda, digamos, frente a esto que cuentan estos testigos de identidades reservadas el segundo testigo que sería la persona que ayudó a llevar supuestamente el cuerpo a un determinado lugar para enterrar? Perfecto, es que ellos no son testigos, ellos están hoy como co-imputados por encubrimiento Uno de ellos falleció, que es el señor Marcos Quiroga y el señor Daniel Quiroga ¿Vale a decir uno del otro del imputado? Están imputados, no están en este juicio hoy, seguramente van a tener otro juicio en su momento pero ellos siguen con la calidad de imputados, por haber encubierto, es decir, ayudado a Díaz Tejera a ocultar el cuerpo ¿Pero estos testigos sabían de esto también? A ver, repito, no son testigos, son imputados, ellos le cuentan a los testigos que han declarado hoy Entonces, esa es la versión que hoy hemos recibido La versión de testigos que escucharon de Díaz de Quiroga la versión de los hechos Bueno, ¿y qué significa esto para la familia y que ustedes declararon? Perdón, estoy en un momento ¿Le puedas contar? No sé si tu mamá quiere, Ramona, no sé si usted quiere decir algo de lo que puedo declarar Yo creo que con lo que se refiere a la causa penal, claramente el doctor Peñalosa lo acaba de expresar Para nosotros es un momento, es volver a revivir todo, es algo muy triste, es una etapa muy triste de nuestra vida No la podemos cerrar, jamás se encontró el cuerpo de Gisela Hoy hay una persona que claramente fue el que perpetuó el femicidio de Gisela Y sería muy injusto que un jurado popular o un juez determine que este hombre quede en libertad Porque ya no hay seguridad entonces para las mujeres Ayer fue Gisela y mañana puede ser cualquier mujer en la calle, de manos de este femicida O sea, por lo menos esta segunda jornada las deja más tranquilas Tranquila no vamos a estar hasta el día que realmente se determine Que este hombre Díaz Tejera fue el culpable, fue el femicida de Gisela Porque así fue, él fue quien mató a mi hermana Doctor, lo molestamos un minutito más para preguntarle Bueno, la calificación está como visivo agravado ¿Qué puede pasar de aquí en más? Porque ustedes también hablaban de la posibilidad del femicidio Sí, nosotros ya lo dejamos, lo hemos planteado desde que estuvo la imputación con Díaz Tejera De la querella, hicimos saber a la fiscalía Después le hicimos saber al juez que le voló la causa a juicio Y lo hicimos saber en el agrato de apertura que nuestra postura es la de femicidio Ha sido siempre y la dejamos planteada Y de hecho las testimoniales que hemos escuchado hoy Nosotros vamos por eso y bueno Y el señor fiscal entiende que es un homicidio simple Agravado por el uso de mal fuego Es una discusión, te diría, más bien jurídica En lo que es la plataforma fáctica Coincidimos con el señor fiscal que ocurrió En los hechos tal cual lo han dicho hoy los testigos ¿Concluiría el día viernes? En principio el jueves La agenda del tribunal está armada A no ser algún imprevisto para que termine el jueves A esta hora aproximadamente o en hora de la siesta ¿Y mañana a qué corresponde? Mañana siguen los testigos desde las 8 y media en adelante Y quedan como 6, 7 testigos más Muchas gracias Gracias a ustedes